Música Oye, ¿estás en Alemania por qué? Porque tengo un galerista allá que me representa y hace 8 años y bueno, estábamos acá con los niños todos, viviendo en Pirque, feliz en el campo y fue como... y mi galerista me dijo ya, pero ¿qué voy a hacer en Chile? ¿Es una isla? No se hace nada, ¿eh? Y yo dije, y para los niños, y bueno, mi señora tiene pasaporte alemán, entonces con la visa no habría problema, él no me tenía que hacer un contrato o nada. Y por ella también, porque ella está dedicada a los niños y se dedicó tanto tiempo que ya el currículum ya no existía. Así que fue como por todo y decimos, vino por dos años y llevamos... Que eso sí que es una obra de arte, de dedicarse a los cabros chicos. O sea, o sea, es por eso que estoy acá con usted a la novedad. Es que yo estaba viendo, Cosparini, ¿qué hay? Es muy bonito porque, ¿te fijáis? Aquí este, ya, mira, este es súper, podríamos decir, tradicional. Está el boceto con carboncillo, después parece que tiene un poco de pintura, intervenido. Te fijáis, ya, aquí, te fijáis, si uno no rajara la tela, uno podría ver ahí a la Roserbrú o a José Balmes. Por ejemplo, sí, hay muchas citas, hay muchas citas. Por eso te digo, mira qué bonito, ¿te fijáis? Si yo miré a eso, dije, oye, aquí, Roserbrú, José Balmes, Gracia Barros, listo, maravilloso. Cita, además es muy bonito porque es parte de nuestra tradición. Bueno, ¿cachai? Después estaba viendo otro que... Más fontán. Claro, este es fantástico. Para mí este, este es el que yo elegí. Yo lo elegí allá, este. Porque además tiene una cosa, si tú te fijás, que si tú lo mirás rápido, es un narciso. Tiene esa cosa como crespa el narciso. Pero no es la forma. No. Es como el espíritu del narciso rescatado, digamos. Claro, bueno, eso también era como un planteamiento. Como que a veces me fijaba más en la estructura, en la arquitectura de las flores. Hice muchas maquetas también trinacionales. En la textura visual. Claro. Y el color. ¿Vos están diciendo que la vida del artista es mucho más que solo el bohemio? Hay un trabajo acá. Pero... ¡Qué bestia más grande, no! ¿Hay un esfuerzo? Hay un esfuerzo. Bueno, esta oportunidad es buenísima, porque mis amigos son una mierda. Llego para acá a trabajar, pero así estresadísimo. Y me dicen, pero si tú no trabajas, ¡ay, güey! Perfeccionista, que hice tres pruebas para el muro. El color tenía que ser exacto, que el violeta, que no fuera tan violeta, que con la luz anulara el violeta, porque era amarillo. Y me dice, pero... Esto es artista. Este espacio está igual de estresado que todos nosotros. Estáis más enrollado que nosotros. Ya no eres nuestro ídolo. Claro, claro. Porque para ellos el artista es un gallo que vive como el dolce farniente. O sea, ¡ay! Pero yo soy de los neuróticos. Yo creo que el artista es más neurótico. Sí, sí, es neurótico. O sea, el dolce farniente, ese gallo que... ¡No, va a lo...! Ese no es artista. El artista es un gallo que está... Obsesivo. Obsesionado. Obsesionado, eso. Con lo que él quiera, pero obsesionado al fin y al cabo. Sí, sí. No, claro. Había uno medio... Lo miré desde allá. Que podría haber sido... Ese era como medio Pancho Smite. Ah, sí, más pop. ¿Cierto? Sí. Más popero, como si fuese gráfico. ¿Te fijáis? Totalmente. Esta al menos, esta primera acá. No, súper interesante. Mira, de hecho, en el catálogo, si lo querís ver... Ya, a ver. Acá, ponte tú. Puse en el catálogo... Es mí. Ese del Pancho Smite, puse... Pancho Smite, que paz, descansa. No, pero lo que estoy tratando de hacer es un ejercicio de citar... Ah, eso de... Esa diversidad del lenguaje. Son las tres capas, caché. Ah, ahí están las tres. Entonces, esa es una capa. Perfecto. Está pintada por celeste y por el otro lado amarillo. Se rajó, entonces se dobla. Y ahí tú puedes ir viendo. Lo que pasa es que esta luz teatral que yo elegí, para efectos de descubrir las capas de abajo, no funciona tanto. O sea, cuando tú tienes... Claro, porque las otras capas deben irradiar parte del color. Exacto. Y las sombras son muy duras, por lo tanto, tapan más. Exactamente. Pero por temas de montaje y logística lo quise presentar así. Pero se ve más con luz más natural. Ahora, esto, Felipe, estoy pensando desde la perspectiva... Y acá está ese otro. ¿Cuál? Este. Ese, que es buenísimo, el de la esquina. Que tiene... Oye, que ahí está la materia. Esa discusión. Claro, que hay una cosa más matérica. Matérica. Entonces, la capa... A esto me refiero cuando hablo de materia. Uno, dos y tres. Y ahí forman esa, finalmente. Entonces, esto nadie lo va a ver. Ahora, perdón. Ahora, el que lo quiera desatornillar lo puede ver. Es que eso te iba a decir, porque... Pero es armado así. Aquí hay varias opciones. Porque me parece... Te compras una hora y tienes tres. Sí, por eso es que no los quise dejar separados. No, no, no. Porque si no se iba a prestar para... Es que espérate, es que yo estoy pensando que, en términos de estrategia, es súper buena. Porque, de partida, estas son obras que, la mayoría de las veces, tú no podés comprar una. Tenés que comprar por lo menos tres. Ah, sí, las que ponés arriba del sofá, digamos. Sí, pues. O sea, en alguna parte. Da lo mismo. No, pero podés poner una ahí en el... Pero es que es bonito un tríptico. Ah, no, bueno. Porque, o sea, lo que pasa con estas tres juntas es mucho más poderoso que lo que pasa con estas solas. Claro. Siempre su potencia. Entonces, en términos de estrategia, es súper bueno. O sea, aquí... Compre tres y se lleva nueve. Ahí está. Y si alguien quiere rayar la papa, efectivamente, hace ese proceso de descomposición, que también es alucinante. ¿Y es fácil hacer eso? O sea, con un desatornillador. Se desatornilla, no hay por dónde se... Pero yo herí, pero yo las herí, porque al final quedaron con perforaciones las telas acá. Fue un... Una acción. Una acción de sacrificio, pero los pintores estaban acostumbrados a tapar capas y después con los rayos X, años después, es lo que tenía atrás. Perfecto. Pero me fui en esa lógica, porque al principio lo iba a hacer con imanes y todo, pero ¿sabes qué pasa? Y se iba a prestar mucho para el... Para desarmar. Para el mazoneo. Para el mazoneo. Para el mazoneo. Para el manoseo. Entonces... Para la especulación. Gente que va a querer tener tres cuadros en vez de uno, y mi intención es que sea uno. Que sea este, claro. Pero igual, lo encuentro alucinante. De verdad, súper, súper potente. Te felicito. ¿Qué viene ahora? Muy bonito. ¿Te vuelve a Alemania? Sí, me voy el 24 de vuelta. Y vuelvo por fin con toda mi familia, que es un viaje que tenemos planificado hace tres años y todos lloran porque con las pandemias y todo eso no hemos podido hacerlo. Así que tú venís solo ahora. A los niños no los podían sacar del colegio porque si no... Y ellos ya son... ...hacer contra el Estado alemán. Y ellos son alemanes. Son alemanes. Kusikanki. 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 Werner Kusikanki. ¿No le pusiste nombre? Pero le pusiste nombre español. No, nacieron acá todos. Se fueron de 7, 4 y 1. Y el chico es el más... Pelusa. El más chileno. El más chileno. Traoridinario. Maravilloso. Y ese tiene un conflicto de qué es Chile porque vino a los tres años un viecesito corto. Ah, qué lindo. Pero él tiene todo ese conflicto que tiene todos los europeos de quién suele, porque está todo mezclado con todo y viene de todas partes. Entonces, él tiene ese conflicto de ser chileno, pero no tiene ni idea de lo que es Chile. Ah, qué lindo. Espérate, pero tú tenés que decirle... ¿Cómo se llama? Aníbal. Aníbal. Nadie sabe lo que es Chile. Estamos en eso. Es un proceso. Es un proceso que no termina... Todos vivimos en un proceso de intentar descubrir qué es Chile. Así que, yo estoy contigo, Aníbal. Ah, 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 ah.